Fusión de rock, fútbol y sala de ensayo Hola, soy Pedro y no te olvides de suscribirte al canal. Muchas gracias. Sorrito boquintiero, querido amiguito. ¿Por qué no te preparas mejor un asado bien campero como los hago yo al costado de la ruta en Guanguelen? ¡Lo besé de mi boca! Esto en San Sebastián no sucede. A ver... No, pero no se llama eso. Sí. ¿No? ¿Cómo se llama eso? Los besos... Me das asco, pibe. De mi boca. No, ¿me la mando o no? Es re cancha. No te la mojó porque no te la mande, no seas asero. Me la mando. Chau, zorro. No. Se enojan. Soy hermoso. No soy madre. Y bueno, pero dentro de la invasión hay cosas más agradables. Yo este me lo mando. Van allá, linda. Yo me la banco. Me la mando, me la mando. No te creas tan importada. Es muy buena. Esa frase es muy buena. No te creas tan importada. Quiero despertar en un mundo agradable. Sí, dale. Es lunes, hijo. ¿Dónde está mi manilu? La bailaron todos. El que no lo baila es un amargo. Hay que... Hay que bailar. Pará. ¿Quién yo te sos? Por favor. No va. Imagínate que vas a una fiesta y te pones en... Una amargura. Es así. Son signos los tiempos. Después vos en tu playlist, por supuesto que filtras todo lo que no te gusta. Y escuchás otra cosa. Obvio. Pero cuando vas a bailar. Aquí llegó el quita penas. También es popular. ¿Viste? Y lo popular es lo popular y... Hay cosas que van. Yo... Prefiero abrirme. Tengo mis límites. Como ustedes. Yo tengo mis límites. Qué sé yo. El reggaetón es... Perdiendo el control. Me parece... Feo. Pero... La cumbia me gusta. Me parece alegre. Me parece... Que tiene algo de nosotros. Rock and roll. Na na na. Amén. Igual cuando estás bailando hay que bailar. Porque viste. Si te pones en... Si te pones en... ¿Dónde está mi marido? En extremo, loco. Te aburrís. Viste. Sos el único que... Uy. El único que no... Te quedás en un rincón. Todo el mundo se divierte y vos... Re aburrido ahí. Loco. Villurquiza, loco, loco, loco. Yo... Yo bailo. Yo bailo y me divierto. A veces hago así... Y bailo. ¿Qué querés que te di? Son signos de los tiempos. Mi mente es... Si yo puedo casi igual. Claro, Marianito. Obviamente. Claro. Hay que vivir. Hay que vivir. Hay que divertir. Hay que divertirse, boludo. ¿Cómo te vas a poner en... Ay, no. En intelectual. En una fiesta así. Relajá, boludo. Divertidita. Nadie... O sea... Ahí está. Yo creo que... Lo que dice la letra. No te creas tan importante. Es así. Es así. Está buena esa frase. Sallás y sigue el círculo de va. Dale, boludo. Que te cree. Que cuando hablás sos Dios. Tenemos muchos casos en nuestra querida Argentina. De gente que habla y se cree Dios. Se cree que... Le va a mane... ¿No? Que le va a manejar la vida a la gente. Bueno. Primer caso... Público de los políticos. ¿No? Que hablan y que... Le comemos todo vidrio. Bueno. No les cree ni... Ni mi mamá. Ni mi abuela. Ni mi tía. No les cree nadie. Pero digo. Cero expectativas. Nada más. Gozar es tan diferente... Al dolor. Yo, por ejemplo. Capaz que yo también era más... Más jodido. Y si no me abrí. Me di bien. Ahora me di bien. Ojalá que esto pronto suceda. ¿Qué vas a ir? Trata de ir en contra de la corriente. Trata de estar en el mar... E ir en contra de la corriente. A ver a dónde llega. Debería saber por qué. ¿Eh? Yo creo que... No. La idea... Más allá de los gustos... Es... La verdad es pasarla bien. Rock and roll. No, no, no. Amén. Pasarla bien. Y no... No creerse tan importante. Creo que eso... Es tal cual. Hablar. Ser expectativas nada más. Tal cual. Compartir. Despejar. El panorama un poco. No pensar tanto. Pensar menos. Ojalá que esto pronto suceda. Pensar un poco menos. Obviamente bloquear... Bloquear... El egoísmo. Perdiendo el control. Alrededor. Bloquearlo. Separarlo. Alejarlo. Esto en San Sebastián no sucede. No sé. Yo pienso eso. La vida realmente es muy corta. Se los digo. Yo que... Ya llegué a los... 50 y pico. Y desde acá se ve distinta. Cuando sabes que sos mortal. Y cuando sabes que... Aunque te haya ido bien. Y la hayas vivido. Esto... Tiene una duración. Picha peluda. Pija parada. Bajarle un poco la espuma loco. Y... Pasarla mejor. Viste. Pasarla mejor. Pasarla un poco... Vivir y dejar vivir. Que cada uno elija... Como quiere ser. Ojalá que esto pronto suceda. Ya a esta altura evitar todo tipo de prejuicios sobre las personas. Porque realmente no... Los prejuicios son... Son malos. Y... Y generalmente no aciertan. Es feo. Pero es juzgar y no acertar. Porque generalmente pasa eso. Un alma... De... Diamante... Suscríbete a la sala de situación en el Japón Argentina. Situación de rock, fútbol y sala de ensayo.